¿Cómo va? Bien. Antes que arranquemos, la cuenta que citaste, John. Sí, John. Apenas lo citaste, saca un mensaje bastante enigmático diciendo soy todo lo que dicen y mucho más. Bueno, le mandamos un saludo. Besito, John. Abrazo de la mesa. Sin fan terrible, no sé si había dicho algo parecido la última vez. Puede ser, puede ser, puede ser. Me alegra. Bueno, lo que no alegra es el escándalo del Ministerio de Capital Humano. Yo estoy en condiciones de decir, por todo lo que averigué, que esto recién está empezando. Es un tsunami porque hay renuncias. Vos nombraste, contaste. No le asustes a la nueva funcionaria que viene en Nuevita. Parece que es muy buena técnicamente. Tiene que hacer un poco de experiencia. Si empezás así. Bueno, yo veía que vos contaste los renunciados. Janina, yo veía que vos contaste los renunciados. No sé si termina ahí la lista. Te voy a decir algo antes de que empieces. Sí. Por lo de, porque todo el mundo creía que iba a ser Leila Jan y la... La sucesora de Pablo de la Torre. Sí, de Pablo de la Torre. Menem, Carlos Menem, que de poder algo entendía, tenía una regla en el manejo de su gobierno. El que saca no pone. No pone. Muy bueno. Es una gran regla política. Bueno, evidentemente acá se cumplió. Bueno, recordemos que esto genera además un cimbronazo político porque le da al gobierno en el punto de flotación justo en el momento en que había logrado algo que ni Macri había logrado, que era desacreditar la protesta social. Con las denuncias contra Beligón y los comedores, uno veía, incluso el Partido Obrero, estaban como apichonados. Esto fue como darle la razón a Grabois. Muy importante lo que pasó acá. Ya recordemos que hoy entonces el gobierno, la denuncia que había hecho el viernes pasado en la Oficina Anticorrupción, la presentó en la Justicia Federal y cae, como vos dijiste, en el juzgado del hijo. O sea, en 30 años sabremos qué pasó en el Ministerio de... Pensé algo parecido, mirá vos. Lo que me da curiosidad es saber cómo se sortean para que siempre le caigan al hijo. Bueno, no sé. Ojo que algunas cosas te las hacen el día al hijo, depende de cómo viene el viento. Bueno, la denuncia es grave, es corta, pero es grave, porque le atribuye al exsecretario de la Niñez haber dado contratos irregulares con la ANG esta española que dijiste, que en realidad tiene sed en Madrid, pero tiene 23 países miembros, y además haberse quedado con una parte. Esto es lo interesante. Más que interesante, lo grave. Tendrá que probar que no, como vos decías, de la Torre tiene una experiencia muy importante en San Miguel, un gran trabajo han hecho. Yo lo conozco desde antes que se dedicara a la función pública, es un hombre íntegro. Hay que ver cómo arma su estrategia, pero es importante... Su estrategia defensiva, vos decís. Defensiva, desde ya. Acá están, ojo, porque están pateando también un hormiguero sin quererlo, porque cuando hablan de los contratos estos de las ONG, ¿por qué es que recurre el gobierno a este ardit de designar contrataciones por tres meses? Porque estaban trabadas las designaciones, y acá le echan la culpa al ex jefe de gabinete, a Pose. Decían, no tenemos funcionarios, entonces vamos a designar de esta manera. ¿Cómo es la manera? Explica bien por qué no está tan claro. La manera es, a través de una ONG, que se llama Organización de Estados Interamericanos... Iberoamericanos. Iberoamericanos, el gobierno paga una cuota, y a través de esa cuota, esta ONG paga los salarios contratados por tres meses a funcionarios. Esto se hizo durante décadas con el PNUD de Naciones Unidas, con universidades públicas, que vos haces un contrato, le pasas la plata y la universidad me contrata al funcionario que ya tengo, inclusive para pagar, y ahora voy a decir una palabra muy delicada. Sobre sueldos. No, es que... No sé si en este gobierno se pagan o no sobre sueldos. Y voy a preguntar algo más. ¿Vos se pagabas sobre sueldos? ¿Hay ministros que cobran sobre sueldos? ¿Hay ministros que dijeron, no quiero sobre sueldos? No son preguntas inocentes las que estoy haciendo, ¿eh? No. Es que esto... ¿Vos sabés que con cada persona que hablo que pasó por el Estado o está, me dicen, no, bueno, pero estos contratos, incluso se usan, y te lo dicen, es para pagarle mejor a la gente que tiene un tope? Porque tiene un tope, no pueden ganar más de un millón trescientos mil cada uno, entonces hay tipos que dicen, no, yo por esa plata no trabajo, no te preocupes. Vilota, no trabajás por un millón trescientos mil, ¿no podemos designar a tu hermana? Es un mecanismo lamentablemente muy habitual en todo el Estado. Basado en el cinismo de pagar sueldos que no son compatibles con una persona que deja su actividad privada para ir a trabajar en el Estado. Con la responsabilidad que le toca ocupar, que es muy alta. Bueno, por eso digo, ojo porque solamente en esta Secretaría está pasando todo esto. Acá hay una imputación grave. Bueno, ahí está el punto, ahí está el punto. Bueno, sigamos. Sigamos. Recordemos cómo empieza esto. Esto empieza en febrero, 5 de febrero, cuando Juan Grabois dice, voy a denunciar a la Ministra Petovelo por incumplimiento de deberes de funcionario público, porque tiene la comida retenida ahí. Veamos a ver el stock, cómo está primero. Esto está en la causa. Pongamos primero el stock y después te cuento lo que está vencido. Ahí está. Esto es el allanamiento último que se hizo. El fin de semana ahí tenés depósito de Tafi Viejo, son los dos, y el otro de Villa Martelli. Y todo esto, aceite mezcla, aceite de girasol, esto es lo que está. Sí. Son casi 6.000 toneladas de alimentos. 6.000 toneladas. Ahora vamos a lo que... En Villa Martelli hay 6.600.000 kilos, 3.600.000 kilos, y en Tafi Viejo 2.275.000 kilos. Claro, ese es el stock hasta ahora. Vamos a la próxima placa que te voy a mostrar lo que estaba vencido, esto es, con la causa hasta... ¿Podemos mostrar un poquito lo anterior? Sí, adelante. No es solo yerba. Yerba hay mucha al final. No, claro, no es solo yerba. 1.796.000 kilos en Villa Martelli, 1.253.000 en Tafi Viejo. Pero no es lo que decía Gianni, esto es solo yerba. No, más de la mitad es yerba. Más de la mitad es yerba. Hay mucha leche en polvo. Hay mucha leche en polvo. Vamos a los vencimientos. Y entonces te muestro, esto era hasta el martes pasado. Fijate la fecha sobre todo. Alimentos vencidos. Recordemos, Tafi Viejo no había vencido. A vencidos. Vencidos. Mirá, arroz y hortalizas tenés 40 kilos que vencieron el 28 de febrero. 40 kilos. Harina de trigo tenés 1.339 que vencieron el 16 de mayo. 1.739. 1.739, perdón. Ahí abajo tenés la famosa yerba. 3.792 kilos. ¿Quilos? Sí. Mirá cuándo venció. 31 de enero del 2022. Cumpleaños de mi amigo Juan Carlos. Día de San Juan Bosco. Bueno, hace dos años estaba vencido esto. ¿Ves que estaba vencido hace dos años la yerba famosa? Ya ni se queja del gobierno anterior donde esto lo manejaba su marido. Claro. Su marido entonces, cuando ella estaba casada, estaba en pareja con el señor que hacía esto. Algo que salva a los que miran el depósito es que este lote de yerba decía recambio. Quiere decir que esto no era susceptible de ser repartido. No lo iban a repartir. Ahora entonces quedémonos con la harina, arroz y hortalizas. Ahí tenés 1,8 toneladas sobre 6.000. Te da el universo de lo que estaba vencido por repartirse 0,03. Había la famosa leche en polvo próxima a vencer. La primera eran 30 toneladas que vencían el 7 de julio, día de San Fermín. Pero lo que quiero decir, digo, para mostrar... Estamos con el Santoral a full hoy, ¿eh? Sí, terrible. Lo que quiero mostrar es que estamos discutiendo una cantidad en un universo enorme... Porque, ¿qué pasaba? El gobierno iba monitoreando. En la medida en que se acercaba la fecha, había que repartir. Por ejemplo, a los pueblos originarios de Salta ligaron 320 toneladas porque, como no había emergencias, bueno, mandemos a donde hay que comer todos los días. Es una cosa de loco. Ahora, ¿qué...? ¿Por qué es importante...? Se levantaban en la casa, claro, levantaban... Te despertaban para que tomes mate. Te hacían una pila en la puerta. Sí, te sacaban mate a las 3 de la mañana. ¿Por qué es importante esto? ¿Puedo decir algo muy obvio? Sí, a ver. Lo más obvio de todo. Si logramos, con esfuerzo, con método, con sistema, con una consistencia admirable, obtener un país con 48% de pobreza, a esa sociedad, a esos gobiernos, a esa clase política, ¿cómo le vas a pedir que no se le venza la hierba? Digamos, si tenés 48% de pobreza, lo más probable es que se te venza todo porque sos un desastre para todo. Sería rarísimo que en un país con 48% de pobreza esto funcionara como un reloj. Claro, que llegue a quien deba llegar y en fecha. Llega a quien deba llegar, a tiempo, ¿no? Tuvimos 3 años para... Entonces hay una especie de ridiculez generalizada. Tuvimos 3 años para repartir la tarjeta SUBE. Por eso, claro. Que ahora la querés y no te la dan. ¿Por qué es importante esto, Carlos? Muy importante. Porque cambia todo el eje. Porque el discurso del gobierno era no se reparten mercaderías, solo en emergencia. Solamente repartimos plata. En emergencia es cuando está por vencer. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Cambia cualitativamente algo. Porque incluso en enero había habido tensiones entre Pablo de la Torre. Esto es información. Pablo de la Torre y Sandra Petovelo. Porque el que quería repartir era Pablo de la Torre y Sandra Petovelo decía no porque Milei decía no. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ah, bueno. Lo que pasa es que estas cosas se salen. Repetí. En enero había tensiones dentro del ministerio porque la mayoría de los secretarios decían hay que asistir a este monstruo que viene que es la pobreza en esta Argentina de escandalosa pobreza y la orden desde arriba era no repartir. Yo sé en tiempo real, no ahora, ¿eh? Lo supe en su momento, pero muy circunstanciadamente. Yo no lo conozco a Pablo de la Torre, pero sé de gente con la que él habló en ese momento que él quiso renunciar en enero. Quiso renunciar. Por esta razón. Claro. Quiso renunciar, pero decidió que no porque, bueno, por lo que suponemos. Era un gobierno que recién empezaba, no quiso hacer problemas. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Porque la discusión era muy fácil. Era, grabó y te dice, sos insensible, no repartís, se te está venciendo. ¿Cómo se defiende un gobierno clásico? No se me está venciendo o se venció poco. No soy insensible, voy a repartir plata. Pero el gobierno, ante la acusación de insensible o miserable, no sé qué palabra usó, dice, tenés razón, pero además soy corrupto. ¿Por qué? Porque el gobierno le agrega una denuncia contra un funcionario propio. Esto cambia todo. No solo le diste la razón a grabó. No es que no repartimos la comida. Lo hacemos penalmente. Lo hacemos a propósito y además nos enriquece. Esto es casi un mea culpa del gobierno. Por eso es tan importante el cambio de postura. Y es imposible entender esto en parte de lo que vos explicaste recién en el editorial. Primero en una interna descomunal que viene no tanto con Petovelo, sino con Leila Gianni, subsecretaria de legales de Sandra Petovelo, ahí adentro. Y después la pregunta, ¿quién es Leila Gianni? ¿Podemos poner los posteos? Nosotros acá lo contamos. Sí, lo contaste en su momento, antes de todo esto. Pero quiero contrastarlo. Yo hoy estuve con ella. Me encontré... Con ella estuve hablando un ratito. Mirá, 17 de noviembre. Faltaban cinco días para el ballotage. Elijamos más trabajo, más derechos y más futuro. Este domingo llenemos las urnas de esperanza con la boleta de Sergio Massa, presidente. Se viene la Argentina que estábamos esperando. Poné la otra, poné que pensaba, como bien dijo, 25 de mayo, como bien dijo Cristina, a la patria hay que tomarla sin beneficio de inventario. A la patria hay que comprenderla y amarla completa. Por eso tenemos que poner lo mejor de nosotros en cada sector, barrio y territorio, para llevar adelante un programa de crecimiento, industrialización, etc. Mirá, Massa... 9 de octubre. Con la Virgen de Luján. No hay imposibles para Dios. Con la Virgen de Luján, a tu lado, futuro presidente. Fuerza, compañero Massa. Ahora ella dice que estos son una manca de ladrones. ¿Podemos poner lo que dijo la semana pasada? Mirá, Franco, tuitero, influencer, le hizo una entrevista larga y le preguntó por esto. ¿Y por qué seguís con mi ley? Porque la vi. La viste. La vi. Póngase la gorra de la fuerza del cielo. Admiración profunda, hermosa mujer, valiente, luchadora. Muy bien. Karina Milei. También. Admiración profunda. Es lo que me encantaría llegar a ser. Muy bien. Fran. Belliboni. Asco. Grabois. Repugnante. Pérsico. Espantoso. Estafador. Sergio Tomás Massa. Me da asco. Bueno, basada. Cristina Kirchner. Última, última. Cristina Kirchner. Mentinosa. Opresora del pueblo argentino. Bueno, se liberó. Yo le estuve hoy. ¿La vio? Claro. Yo le pregunté. ¿Y qué te dice? ¿Y qué? Scioli es un infiltrado. O sea, se denuncia entre ellos. Eso me dijo. Porque además hay otra cosa. Ahora lo van a denunciar al pobre Joli por cobrar un sueldo más en el Estado. Cosa que viene haciendo desde que corrían lancha prácticamente. Una última cosa. ¿Sabés qué le faltó a esta denuncia del gobierno? El arrepentido que habían prometido a los medios. Porque hubo un funcionario... Que era Federico Fernández. Federico Fernández. Bueno, esta era la foto que ella tenía en el posteo también. Pero en conducción política. Ya lo habíamos mostrado. Fíjate el tatuaje y todo eso. Ahora, le faltó un arrepentido que habían prometido a los medios porque se negó a firmar la denuncia. Federico Fernández. Federico Fernández. Entonces lo que hizo el gobierno es que venga un escribano, certifiquemos esta reunión y vamos con el acta del escribano. Existió esta reunión, pero no está firmada por ahora la denuncia. Muy bien, Pancho. Por favor. Sí, nos vamos a la provincia de Buenos Aires, un soplo de aire fresco. Esto era nada. Porque ahora vamos a hablar de la creación de sociedades anónimas con la participación mayoritaria del Estado. Antes de ir a estos dos proyectos... En la provincia. En la provincia. Mañana el que cree el servicio de emergencias médicas va a tener dictamen favorable de la comisión de presupuesto. Con lo cual el 13 de junio va a estar en el recinto. Y Unión por la Patria dice tener los votos para darle media sanción. Quiero contarte la situación de la provincia, refrescárselas a todos. Kicillof está obligado a publicar, por lo menos con un trimestre de retraso, cómo está gastando el dinero. El informe de diciembre del 2023, que es el último, marca para la provincia un déficit de 627 mil millones de pesos en el año que tenía los fondos discrecionales del gobierno nacional, unos 800 mil millones de pesos y más o menos unos 700 mil millones más que le llegaban por el 1,1 de coparticipación que por un decreto Alberto Fernández le quitó la ciudad y la mandó a la provincia por seguridad. Que está en la corte. Es decir, que cerró el año con todo ese dinero con un déficit de 627 mil millones. Hay un trabajo muy interesante que hace el senador de UCR Cambio Federal, Marcelo Daleto, donde proyecta el déficit que va a tener la provincia a partir de que este dinero le falta. Y lo calcula más o menos en unas 4,5 masas salariales. Es decir, hasta diciembre del 2023 la provincia gastaba unos 400 mil millones de pesos en salario. Claro, no tuvo en cuenta Daleto, más que no lo tuvo en cuenta, su trabajo fue antes, que con los ajustes paritarios que llevan los sueldos a casi un 80% más, la masa salarial pasó a ser de 627 mil millones de pesos. Es decir, equivalente al déficit con el que cerró el año. Con lo cual, digo, le va a faltar muchísimo dinero a Kicillof para poder terminar el año en condiciones. Con esos números ahora vamos, ¿cuáles son los proyectos? Vamos a este proyecto. Este servicio de emergencias médicas se va a crear sobre la base de lo que ya existe. Es decir, el SAME que tiene cada municipio y que para equiparlo durante el gobierno de Vidal tuvo que comprar ambulancias con su dinero. Vale decir que cuando le den media sanción a este proyecto, por ley, los municipios van a perder parte de su patrimonio que va a ser transferido a la provincia de Buenos Aires para dar el mismo servicio. ¿Qué dice el proyecto de ley cuando uno lo lee? No está mal, la autoría intelectual se le atribuye a Nicolás Keplak, ministro de Salud, que lo que quiere es tener todo eso a su disposición para poder planificar y optimizar los recursos. Y si pudiera, obtener algún beneficio a través de la venta de los servicios. Uno supone que lo que va a intentar es venderle a las obras sociales el servicio de emergencias médicas. Suponete, Pancho, que nos pasa a cualquiera de los dos. Vos tenés obra social y yo como el 50% de la población a la provincia, no. Y los dos tenemos en la misma localidad una emergencia de similar categoría. ¿Dónde tiene que ir la ambulancia? ¿Al que le paga o al que...? Bueno, porque los recursos son finitos. Este es uno de los problemas que comienza a plantear este servicio. ¿Los intendentes ceden tranquilos ese servicio? No sé si lo ceden tranquilos, pero lo ceden. Va a ser muy interesante ver qué dicen, por ejemplo, Mayra Mendoza de Quilmes, de La Cámpora, Damián Celsi de Hurlingham. A ver si están en un todo de acuerdo cuando esto se vote. Pero un dato más, Carlos. Tenemos un problema mayor y es que el gobierno de Kicillof firmó con Chubut la sesión de 26 ambulancias. Teóricamente, lo que está haciendo Creplac es unificarlas todas para optimizar el servicio. ¿Por qué le están dando 26 ambulancias a Chubut? ¿Quién paga o quién amortiza el costo del desgaste de los vehículos? ¿Maneja un chofer de la provincia de Chufut o uno de la provincia de Buenos Aires? ¿El seguro quién lo paga? Todo esto es un misterio porque los convenios no están publicados en el boletín oficial ni pasaron por la legislatura. Y un dato más, esto invierte la lógica del servicio del SAME. Vos al SAME llamás, es un servicio local y parte la ambulancia. Ahora acá, igual que el 911 de emergencia de seguridad, vas a centralizar toda la demanda en una gran central telefónica desde donde se van a atender las urgencias. Vale decir, le estás agregando un paso más al servicio que conspira contra la velocidad de la atención. ¿Por qué haría esto la cámpora según la oposición? Por dos temas. ¿La cámpora hace esto? Y el proyecto lo firma Kicillof, pero uno cree ver aquí la autoría intelectual de Creplac. Y Creplac es la cámpora, ¿no es Kicillof? No, es la cámpora. Es uno de los diez ministerios que controla la cámpora, sin ninguna duda. Hay otro proyecto de similar característica para crear un laboratorio que fabrique medicamentos. Esto es lo que está dando vueltas en la provincia. ¿Repetí eso? Sí. ¿Hay un proyecto? Para crear un laboratorio que fabrique medicamentos en la provincia de Buenos Aires, que tiene el 61% de los 340 laboratorios y las 261 plantas que fabrican medicamentos en la Argentina y emplean a 25.000 personas. Gran preocupación en Silfa, que teme algún tipo de competencia desleal si el gobierno termina por financiar a este tipo de emprendimiento. Silfa es la cámara que agrupa los laboratorios nacionales. En contraste con todo esto, la situación de Ioma, que es una crisis absoluta, igual que todo el sistema sanitario, porque en realidad la sospecha de la oposición que con estos dos temas la cámpora se propone hacer campaña el año que viene y disimular precisamente esto. La crisis del sistema sanitario y la de Ioma, que literalmente hoy no está prestando servicio, siendo que es la obra social más grande de la Argentina después del PAMI, con 2.200.000 afiliados. Muchas gracias Pancho, muchas gracias Daniel, excelentes los dos informes. Vamos ahora a un corte y recibimos a Camila Perochena que nos va a mostrar en el espejo de la historia la relación de presidentes y congresos en el momento en que se sigue discutiendo la ley bases. Y Annie Parraguirre, una especie de vuelo en dron por las elecciones del mundo, porque se va a detener en México, va a ir a Estados Unidos y la crisis en la candidatura de Trump, si es que es una crisis, por la condena de la justicia con el candidato republicano y también consecuencias para el argentino, mensajes para la Argentina de la elección sudafricana. Ya volvemos.